en el vídeo de hoy os vamos a llevar a un supermercado japonés nos vamos a centrar tanto en los precios como en la comida que venden aquí y en cuanto a los precios la referencia es para el viajero no para la gente que vive aquí con los sueldos de aquí sino para la gente que viene de viaje desde españa a japón como vemos las verduras son bastante grandes podemos decir que hemos probado la fruta de aquí y está espectacular sobre todo las uvas a ver si aquí hay uvas mirad el tamaño de los melocotones hay mucha verdura porque japón es un país en el que hay mucha agricultura mucho campo mucha naturaleza por aquí estoy viendo las uvas que merecen un poco de atención son sin semillas muy grandes y están buenísimos tienen un precio de 400 yenes a mira setas que a mí me encantan tenemos por aquí unas cuantas variedades para cuando ponéis en casa a preparar platos japoneses si no encontráis todas las variedades de setas que os gustaría pues aquí claro ah luego está esta verdura que no sé lo que es exactamente me hace mucha gracia la forma y la ponen sobre todo en los platos de ramen y bueno tiene un sabor a estándar pero bueno que es curiosa vaya luego hay cosas que no tengo ni idea de lo que son no puedo decir por ejemplo esto si alguien sabe lo que es en los comentarios nos lo dejáis otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es el cuidado como están cortadas y presentadas las hojas de lechuga una pasada qué más con bolsa ni idea de lo que es zanahoria es como un mix de verduras triturado muchas veces nos decimos que comer en japón no es nada caro y es cierto mirad aquí los platos preparados que tenemos que en vez de ir a un restaurante venís a un supermercado por menos de dos euros coméis un buen plato por supuesto en la dieta japonesa no pueden faltar los fideos estos son artesanales parece y aquí tenemos los udon que son más gorditos me dan unas ganas de vivir aquí y venir al supermercado a comprar lo que he visto uno de nuestros platos favoritos las guiozas totalmente preparadas solo hay que freírlas me imagino están deliciosas y no las habéis probado nunca bueno y el pescado que es súper importante en la gastronomía japonesa pulpo, mil yenes, gásate bien salmón y seguimos con la comida preparada que nos ha terminado mirad estos como los cachokos de Asturias las gambas eviten pura aquí pues lo mismo coges y 180 yenes la pieza lo que os decíamos súper barato comer de supermercado en vez de restaurante en Japón y ya habéis visto todas las bandejas de sushi y todo el pescado preparado como veis es muy barato comer de supermercado no dejaremos de decir la carne en Japón también está tremenda aquí todo está muy bueno es una cultura que es muy importante la comida y intentad probar la de Kobe es muy famosa y también la de Gira terminamos con el sake como no la bebida nacional alcohólica de Japón y la de Gira